bienvenidos a un nuevo vídeo juego nuevo en el canal vamos a estar probando la demo de car detailing simulator el juego al cual hace tiempo estoy siguiendo en steam estoy esperando a que salga para la venta obviamente para comprar porque todo lo que es así vehículos todo lo que es autos car mecánicos así me llaman atención bastante ese tipo de juegos y nada como verán ya por el nombre del juego se basa más o menos en todo lo que vendría a ser estética bien limpieza limpieza tapizado pulido de vehículos lavados etcétera ok vamos a ver qué nos da un poquito de esta demo para ver cómo está el modo jugabilidad que nos va a traer el juego más o parte una idea así que nada como era la oficina sin hasta allá como le quieran decir tenemos ahora vamos a empezar porque tenemos que hacer tutorial tenemos por acá un galpón abandonado donde vamos a tener los vehículos por lo que están tapados así que nada capaz que sólo lo que vamos en algún momento vamos a ver que tenemos que venir y agacharnos y con el mouse ok con el shift tenemos que ir acá nos va a estar presentando la computadora y acá ya tenemos nuestro primer trabajo ok está todo en inglés así que bueno más o menos vamos a ver cómo se nos va presentando tenemos tocar acá hay que tocar acá y hay que aceptar el trabajo ok bueno acá tenemos el vehículo y tenemos que obviamente tenemos que primero que lavarlo ok acá tenemos las herramientas por ahora tenemos una sola supongo que debe ser así bien ya está utilizada no tenemos que parar al lado del vehículo y a ver si es con él a bien con la ruedita tenemos acá la máquina acá nos da un tutorial esto es vendría a ser tipo una máquina de espuma ok vamos a darle una lavadita vamos a no perder mucho tiempo tampoco o sea vamos a dejarlo como tiene que ser echarle por acá como verán a mano derecha pues van a ver que hay un círculo donde les va a ir dando el porcentaje del vehículo a ver cómo ustedes lo van completando el tema lavado o sea en realidad el trabajo que les pide les va a ir llenando hasta que llegue a su totalidad y esté pronto el vehículo para entregar por ahí se van a ir dando cuenta porque puede ser que como sea de algunos lugares ustedes vean que no se le va a la suciedad o que no lo pueden limpiar o por ejemplo en este caso por lo que veo no sé si les llega bien al techo si les llega bien al techo bien hay que ver de qué ángulo se apunta un poquito a ver si cae ahí bien arriba el techo falta acá arriba el espolón yo creo que por ahí estaría así que ahora tenemos que ver todavía no está no sé qué falta ruedas están está todo el auto estaría todo por completo a ver no tenemos más nada ahí adentro ahora sí nos da la máquina para enjuagar ok vamos a enjuagarlo vamos a arrancar bien porque cuando uno se baña yo creo que uno arranca por lavarse la cabeza y luego por el resto del cuerpo eso me lo decía mi padre así que nada vamos a arrancar por arriba a ver si termina de sacar esto miren como que no está muy perfecto aún pero nada es para probar la demo miren como cuanto más cerca es como que más rápida sale la suciedad por la C nos agachamos sale un poquito ahí esto a ver es un juego para detallar verdad obviamente dejar el vehículo como verdaderamente tiene que estar recuerden como estaba cuando vino ya cambio un montón cambio un montón de verdad esto es un audi si señor no sé si va a tener las marcas reales o no o yo no leí en el cuando tomé el trabajo vamos a tener que estar un poquito más en eso vamos a jugar por acá llanta bueno dice que ya está el vehículo pero obviamente no lo vamos a dejar con todo esto acá vamos a terminar de eliminar todo por ahí abajo ahí está perfecto ok le damos acá colocamos la mano tenemos que ir aquí que hay acá ok usar el celular bien take ah ok tenemos que sacar una foto bien a ver ok y ASW rotación de cámara ahí el shift ah el control baja la R no sé qué hace la R cámara setting ah esto es para acá bien ok así que nada no me deja sacar la foto por qué ok ahí está era con el espacio y ahora nos cuelga la foto ok bien el primer trabajo lo tenemos hecho tenemos 200 puntos de una estrellita 200 dólares que ganamos así que nada a ver y acá nos hace go to ok tenemos que ver la foto a ver que cargue ok mover el mouse bien así estaba como él vino y así estaba como nosotros lo dejamos muy bueno te muestro un antes y un después de cómo dejaste el vehículo luego haberle hecho el trabajo que el cliente pidió perfecto a ver vamos a agarrar vamos a ver si tenemos algo más vamos a hacer algún otro un 2 bien voy a tocar acá agarramos acá el trabajo aceptar ok perfecto miren qué máquina qué máquina ok clean ties ok tenemos que hacer la limpieza de lo que tenemos en llantas por lo que se ve es lo único suyo que trae el auto usar el menú de la tienda perfecto tienda y tenemos que comprar este que debe ser para la limpieza vamos acá agarramos ese ok acá nos hace un pequeño tutorial de cómo sería la limpieza de llantas etcétera vamos a saltearlo vamos a probarlo por nuestros propios medios vamos a agarrar primero este no 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 ok y acá nos indica dónde tenemos que ir pasando el cepillo estaba todo tapado en barro perfecto esto lo vamos a tener que hacer las cuatro ruedas acá nos da una limpieza de el guardabarro por el interior del guardabarro para sacar toda la mugre y ahora con el cepillo tenemos que darle para sacar toda esa suciedad que tiene bien vamos a sacar todo por acá vamos a sacar todo por acá supongamos que esta llanta ya debería estar ok también nuevamente el círculo a mano derecha arriba van a ver que hice una llanta y me completó un cuarto del círculo o sea que cuando llegue ahí lo mismo le va a pasar con el témbar lavado ya estaría pronto nos movemos por ahí le hacemos lo que vendría a ser el guardabarro por adentro perfecto le damos la limpiecita acá a la cubierta primero que debería ser al revés pero igual vamos a darle a la llanta perfecto vamos a la otra vamos a perder mucho tiempo bien ok mientras me tomo un tecito le paso le sacamos por dentro el guardabarro excelente limpiamos por acá cubiertita vale termina de limpiar la nene le damos una llanta no me estaría faltando ahí está bien esta ya está tenemos esta relativamente son bueno por lo menos este trabajo es rápido puede ser demo puede ser que te den un auto que esté en el horno y tenga que hacerle muchísimo trabajo obviamente se va a ganar más dinero así que nada vamos a limpiar acá limpiamos ahí le falta la llantita bueno ahí vieron ya está el ok ya estaría pronto como para le vamos a tocar acá como por la mano estaría pronto como para entregar si yo creo que si nos hace ir al teléfono una vez más tenemos que sacar la foto nuevamente vamos a sacar una del otro lado para que no queden todas iguales ahí foto tenemos que colgarla una vez más yo no sé cuántas opciones nos va a dar de trabajo la verdad es esa porque por lo que veo tenemos tres seis nueve fotos para colgar no sé si van ahí cambiando esas cosas pero nada en fin por lo que veo miren ya nos habilitó miren tenemos acá la entrada a ver dónde están los autos abandonados o autos para comprar o autos para no sé supongo que deben ser abandonados porque están ahí tirados así que están enronados así que nada pero en fin vamos a dejar eso para el próximo video para hacer algo para seguir trayendo para no hacer toda la demo de una y dejar un poco de contenido para ir separando y mostrando los detalles así que nada comenten a ver qué les pareció a ver qué les parece el juego si estaría bueno traerlo obviamente es una demo no vamos a tener el 100% del juego habilitado para hacer así que nada vamos a esperar que salga a la venta para ver todo lo que traiga pero nada a mí me copa me gusta este tipo de cosas así que nada dejen su comentario debajo les mando un saludo y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video